Madrugaba con Candín, como ven a palumbrar, madrugaba con Candín, como ven a palumbrar, y el gallito me encantaba, se le da tenés ramas, y el gallito me encantaba, se le da tenés ramas. Ay, mi viejo lindo, a mi viejo yo lo quiero, a mi viejo yo lo quiero. Ay, mi viejo yo lo quiero, a mi viejo yo lo quiero, a mi viejo yo lo quiero.